de la ciudad de Guayaquil. Les informamos que en Guayaquil el Frente Social de la Gobernación del Guayas brindó ayuda a una mujer de escasos recursos y sus tres hijos menores de edad que padecen enfermedades. El caso fue presentado por nuestro informativo hace pocos días. Aquí en esta cajita ya me mojo. No tengo como un lugar seguro para vivir. No tengo como un lugar seguro para vivir. La imagen de la necesidad transmitida en la noticia caló en las autoridades que llegaron a la cooperativa Los Ángeles en la vía Daule. Buenos días. Con alimentos, medicinas y prendas de vestir. Acudieron por Mónica y sus tres motivos para no claudicar. Yo me ganaba nomás limpiando una casita, pero me ganaba cinco horas nomás. Pero no era todos los días. Esta miel, esta salud, el registro civil que necesitaba también las inscripciones de los niños, ya está por llegar la empresa eléctrica para ver el tema relacionado a la electricidad del agua. El frente social de la gobernación activó la asistencia interinstitucional con un médico que auscultó a los menores. Un niño, una autitis, que es una inflamación del oído, parece que todos están con un problema de parásitos justamente por el sector, por el agua que consumen. Nosotros venimos trabajando con la señora Mónica Lastra ya de un proceso de inclusión a los niños, al proceso de desarrollo infantil, ofreciéndolos los servicios de sí bebé específicamente. La ayuda se canalizó a través del comité dejando huellas liderado por un grupo de mujeres que vive en Puente Lucía y no pudieron ser ajenas. Pero nosotros también somos madres de familias pobres, humildes, pero siempre detrás de nosotros hay gente mucho más pobre que nosotras, que podemos ayudar, pero solas no lo podemos hacer. Los Ángeles es un asentamiento al margen de la ley que demanda una intervención urgente de las autoridades, para lo cual la Secretaría Técnica ya tiene conocimiento de causa. Le doy gracias al noticiero RTS por ayudarme. Informó Jorge Escobar.